En Mayorga cuestionó al gobierno, al presidente, por la situación que vive el país al señalar que debía enterarse cómo se encuentra el Ecuador para actuar inmediatamente. Se ha otorgado el uso de la palabra del asambleísta Lenin Rogel. Al asambleísta Lenin Rogel. Se trata de ya la intervención número 12 dentro de este análisis. ¿Cómo no apoyar este punto del orden del día cuando se trata de la sobrevivencia de los ecuatorianos? Pero también quiero ocupar su espacio de atención para mencionarles lo que está ocurriendo en Galápagos. En Galápagos ni siquiera se les adeuda a los centros médicos de diálisis porque no existe ni uno solo, ni público ni privado. Decenas de galapagueños que han sido diagnosticados con esta enfermedad les ha tocado trasladarse a la parte continental. En algunos casos perdiendo sus trabajos porque es perder su trabajo o perder su familia o perder la vida. Yo hago un llamado para que la Comisión de Salud, a más de este importante exhorto, también inicie un proceso de fiscalización para que se atienda a esta necesidad de los ecuatorianos que se trata de vida o muerte. Nuestra bancada apoyará a esta causa humanista. Buenas tardes. Tiene la palabra el asambleísta.